¡Continuamos! Creyendo en todas tus mentiras De amor y felicidad Ahora me dices que arrepientes Y que te quiero regresar Porque el hombre va por muy rico Hoy te ha pagado mal Pero de ti no quiero nada De tus mentiras tu maldad Porque eres una mentirosa Y hoy sufro por tu maldad Mentirosa, mentirosa Ahora sufro por mentirosa Mentirosa, mentirosa Sufre y llora por tu maldad Mentirosa, mentirosa Ahora sufro por mentirosa Mentirosa, mentirosa Sufre y llora por tu maldad ¡Ey! ¡Ey! Bailamos mentirosa Tú me dices que me querías Ahora me dices que ya no Porque tú tienes a otro hombre Que no va por rico que yo ¡Claro! Sin importarme tu pasado Yo de ti me enamoré Creyendo en todas tus mentiras De amor y felicidad Ahora me dices que arrepientes Y que tú quieres regresar Porque el hombre va por muy rico Hoy te ha pagado mal Pero de ti no quiero nada De tus mentiras tu maldad Porque eres una mentirosa Que hoy sufre por su maldad Mentirosa, mentirosa Ahora sufro por mentirosa Mentirosa, mentirosa Sufre y llora por tu maldad Mentirosa, mentirosa Ahora sufro por mentirosa Mentirosa, mentirosa Sufre y llora por tu maldad Y llega el sabor Mágicos del amor Grabando para el estudio AGM el mejor En la línea del éxito Sí señor Los amigos del torno Casones Saludos familias Y acuérdate Para mis viejos Que por ahí vienen llegando con todo Lucrecia Hernández Y por fin Santiago Buen saludo cordial Para mis carnavalitas Que vienen con todo Ánimo a Lidia Ánimo a Lidia Santiago Hernández Hoy no más Los amigos del encantado Rancho Palma Las seis vacas Qué barlaros y señores Felicidades a todas las chicas El tema de Mentirosa Que están con todo en esta noche Mil felicidades en esta noche Bailando y gozando la música Los temas bonitos Para toda la banda Y para toda mi gente Y para toda mi gente que está con todo Felicidades en esta noche de cumbia Los amigos ruleteros De la zona De la costa De la costa De la costa Va por ahí Los amigos ruleteros Taxistas que están con todo Hay para Poncho Para mi amigo Morita Que qué bárbaro De los grandes Sí señor Que están con todo Mi amigo Julio Los dos Julios Que están con todo Llegué bárbaro Diariamente a la run run A la vuelta y vuelta Que ahora hay en las naves Que qué bárbaro Los amigos taxistas Seguimos avanzando Llegando con todo En esta noche A bailar y a gozar Seguimos avanzando El tema de la coneja De las melodías Éxito tras éxito Para que todo el mundo Baile sabroso En esta noche Con toda la música El ambiente El sabor De mágicos Del amor En vivo Y a todo color En esta noche Que qué bárbaro Estamos bien orgullosos Bien contentos De estar con toda mi gente Aquí en este lugar En la zona centro De Papantla En los terrenos de la feria En este súper bailazo Y con los grandes amigos De AGM Records Muchachos Que están con todo Felicidades Felicidades La amiga Chalupa Que está por ahí con todo Qué bárbaro Chalupa Y su huacahuaca En esta noche Vámonos Más adelantito Por ahí estará la Chalupa Con nosotros Dándonos la patadita De la buena suerte Vámonos A más ambiente Más música Para que todo el mundo Baile sabroso El salvaje Y su cumbión También está por ahí Con nosotros En esta noche Nuestro gran amigo El Sorullo Con nosotros En esta noche En este súper bailazo Vámonos A más ambiente Más temas bonitos Temas sensacionales Para toda la banda Los amigos De Polutla La familia Morales El saludo cordial Que bárbaro De parte de Nuestro gran amigo El de la primera voz El guiro El bendísimo Saúl En esta noche Para su apreciable familia Los amigos Del limón grande Que bárbaro De parte de Nuestro gran amigo El guitarrista Que está con todo Chaparrito Pero picoso Ay, 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 ay Mamá Amén 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 Amén